El caso de Coronel Bogado, cambiamos de tema y aprovechando tu predisposición Cristian, hubo un intento de feminicidio ahí en el departamento de Itapuá, específicamente en Coronel Bogado. Tenemos algunas imágenes que estamos compartiendo, si por ahí podés explicarnos un poquitito, darnos un relato sobre lo que ocurrió en Coronel Bogado. Sí, efectivamente Patricia, hace minutos nada más nos acaban de informar los agentes policiales de la Comisaría Sexta de Coronel Bogado que hoy en horas de la mañana ocurrió algo grave, un intento de feminicidio y que afectó justamente en este caso a la pareja que ya mantenía prácticamente a los agentes policiales. ¿Por qué decimos esto? Porque constantemente ya la mujer realizaba la denuncia en contra de este hombre que hoy finalmente fue nuevamente hasta la vivienda de la víctima en este caso y efectuó algunos disparos contra la misma. Ella resultó herida pero por fortuna está con vida y se encuentra en el hospital distrital de la zona. Según los primeros datos que tenemos realmente es que ellos ya no convivían como pareja, incluso el hombre aparentemente tenía prohibida la llegada hasta la casa de esta mujer y justamente hoy en horas de la mañana fue con un arma de fuego prácticamente como para terminar con la vida de esta mujer y felizmente podemos decir que no se concretó lo que él tenía realmente anhelado. La Policía Nacional está en búsqueda en estos momentos de este hombre que ingresó en una zona boscosa de la zona de Coronel Bogado. Son los primeros datos, reportes que tenemos desde la zona, Patricia. Bueno, Cristian, información que está en pleno desarrollo así que vamos a volver contigo si o si más tarde para hablar de este bebé desaparecido y este intento de feminicidio.